Creo que tenemos que pensar en qué de lo que nosotros hacemos puede convertirse en algo útil y que aporte al otro. Entonces, por ahí empezamos nosotros. Es decir, cómo hacemos para que lo que nosotros hemos venido haciendo siga pudiéndole llegar a la gente que lo quiere, que quiere seguir recibiendo este aporte, todo este conocimiento y todas estas experiencias que nosotros podemos aportarle. Recuerdo que de las primeritas cosas que hicimos fue un live con Dora Vera, que es una psicóloga desde España, para hablar un poco de, bueno, cómo lidiamos con esto, ¿no? Emocionalmente. Y fue increíble la respuesta y lo que nos agradeció la gente que hiciéramos eso. Entonces, bueno, yo creo que a cualquier empresario, cualquier persona que se esté enfrentando a lo que nosotros como Imago nos hemos enfrentado, de ser un negocio absolutamente presencial, que no entendíamos que las posibilidades virtuales, las plataformas virtuales pudieran ayudarnos, pues que se arriesguen, que vayan poquito a poco, que vayan haciendo pruebas. Además, Zoom, esta plataforma, la verdad es que es muy amigable, yo nunca me imaginé que pudiera ser tan sencillo, pero bueno, como dice nuestra María Alejandra, que la llamamos, es como nuestra master control en todo lo que es Zoom, hay una curva de aprendizaje. Hay personas que necesitan un poquito más de acompañamiento, hay quienes, pues, rapidito lo hacen y, pues, qué rico, es decir, de eso se trata, es decir, de todos poder entender que hay nuevas maneras de relacionarnos y que yo creo que llegaron para quedarse. Para niños, como todo esto empezó justo cuando venía el Spring Break, dijimos un día, bueno, pero teníamos previsto nuestro Spring Break presencial, ¿y qué pasa si lo hacemos online? ¿Por qué no? Y ese por qué no fue, vamos a hacerlo, es decir, bueno, no lo vamos a hacer de 9 a 3 de la tarde, vamos a proponer una sola actividad, vamos a distribuir, es decir, armamos todo nuestro esquema. Verónica, eso fue el viernes en la tarde y el sábado en la noche lo lanzamos. El domingo me escribe Leo, que es quien nos maneja las comunicaciones, porque eso es importante decirlo, somos un equipo y sin el equipo es imposible lograr esto. O sea, si no fuéramos el equipo que somos, no hubiéramos logrado lo que logramos en ese momento. El teléfono, bueno, yo me imagino que ustedes las celebridades están acostumbradas a eso, pero nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Y el teléfono no paró de sonar DMs, textos, correos, llamadas, de todo, de gente, sí, nosotros queremos nuestros niños, por favor, yo quiero para mi niño, yo quiero para mi niño. Atendimos más de 70, 80 solicitudes en 24 horas y bueno, y atendimos a un montón de niños ese día, de esa semana, lo cual fue muy hermoso porque teníamos niños de todas partes, de España, de Colombia, de muchos lugares aquí en los Estados Unidos. Esa semana toda fue absolutamente gratuita, bueno, un poco porque, bueno, era lo coherente, ¿no? Estábamos aprendiendo, estábamos probando y queríamos dar, eso era parte de lo que cada uno de los profesores quería aportar y todos estuvimos dispuestos a lo que tengamos que hacer, vamos a hacer. Y bueno, ya desde la semana pasada seguimos, pues ya vamos a empezar la tercera semana de campamento y bueno, cada semana le estamos poniendo un tema, tenemos actividades todas las, de martes a viernes, todos los días a las 11 de la mañana, son 45 minutos nada más. Y luego en las tardes tenemos actividades también de lo que eran nuestros talleres permanentes, entonces ahora los abrimos a, digamos, los volvimos online. ¡Gracias!